Quien mucho ha dado de que hablar desde que se terminó su cargo como presidente de México es Enrique Peña Nieto, quien en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán, luego de que lo han involucrado en una relación con Tania Ruiz, quien es una joven rubia modelo de origen mexicano y tiene 31 años de edad. Tania tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, pero mucho se ha dicho sobre la supuesta novia del expresidente Enrique Peña Nieto. Y es que desde que se le vio con la bella mujer en Madrid, España, los medios han tratado de buscar más información sobre su puesto romance. Es por eso que el programa Despierta América buscó a la cantante Dulce, amiga de Angélica Rivera, para preguntarle sobre qué opina del supuesto amorío y separación, por lo que respondió lo siguiente dejando entrever que si hay un divorcio en puerta. Que goce su lana y que se olvide de lo demás. ¿Qué importa? A mí no me importaría. Digo, yo creo que todas las relaciones tienen su ciclo, ¿no? Y pues es una mujer que la vimos trabajar muy duro toda la vida como actriz, dijo Dulce. Tras estas palabras de la cantante, en redes sociales se desataron todo tipo de comentarios, en donde dicen que está más claro que el agua que su relación con Peña Nieto ya acabó. Pero si bien Dulce no lo confirmó, casi casi aseguró que las especulaciones de un rompimiento son ciertas. Incluso hay usuarios en redes que creen que ya se encuentran separados y solo están esperando a que la polémica se calme un poco para dar a conocer que ya están divorciados.